Muy buenas noches amigos es un placer nuevamente estar acá con ustedes en este día del maestro acá en El Salvador y tenemos un invitado de lujo un excelente maestro muchos lo conocen con el nombre de Cerebrote nuestro buen amigo Luis Botero Botero Mendoza así es verdad mi estimado Luis Sí señor Luis Fernando Botero Mendoza muy feliz día mis profes para todos un abrazo gigante No el placer es para para nuestro canal Miguel Dimas informática en tus manos y esta entrevista pues cae muy bien porque está prácticamente en la celebración del día del profesor acá en nuestro país El Salvador y cuéntanos Luis ¿dónde estudiaste? ¿cuál es tu profesión? yo sé que eres docente pero acá en El Salvador fíjate que hay varias alternativas hay docentes en literatura los docentes en matemáticas en ciencias sociales etcétera pero no sé tal vez tú eres un profesor orientado a matemáticas No estábamos estábamos hace poco hablando Miguel yo no estudié para pedagogo ni para licenciado que es lo que llaman por lo general docentes la licenciatura que son los personajes los profesionales que se preparan para ser profesores que son mi mayor admiración y hacia allá está nuestro poco ahorita no son lo que soy yo yo soy un profesional en diseño y en comunicación entonces hago mi pregrado que es la universidad en diseño y posteriormente hago un posgrado en comunicación digital y la comunicación digital me da por ser magíster por tener un título de máster de maestría me da opción para entrar a impartir clases sin embargo desde hace rato lo daba entonces yo comunico y al comunicar pues les gusta les parece atractivo y empiezo a dar clase como muchos profesionales sobre todo en área de universidad muchísimos profesionales que son exitosos en su profesión y empiezan a hacer esas clases así es como llego yo a la docencia hace 10 años y empiezo con temas de diseño y de comunicación inicialmente por manejar el equipo por manejar estos ecosistemas estas plataformas que no son ajenas a los diseñadores se me facilita mucho el tema de la comunicación digital y por mi estudio el tema de pues poderme comportar acá aprender a hacer videos y cositas de esas interesantes así es que llego a la docencia 15 años más o menos hace y lo primero que hacía por allá y recordaba hace nada más unos días con mi esposo y mi hija es que la primera asignatura que yo vi que me costó muchísimo se llamaba introducción a los computadores y esa introducción a los computadores fue muy difícil porque yo no tuve computador nosotros en mi familia muy muy difícil nosotros en mi familia no teníamos computadores una familia bien hecha trabajadora que no era fácil para nada para nada para nada entonces cuando yo llego allá yo conozco un computador y ya muchos lo manejaban en mis compañeros yo no los había visto yo no los conocía el tema del mouse me causaba mucha curiosidad porque moverlo en plano y que allá se moviera la pantalla me parecía mágico windows 98 en esa época tocaba colocarle una clave para entrar no sé si lo recuerdes y era muy difícil muy difícil entonces esa dificultad de pasar a inmigrar a lo que estamos nosotros acostumbrados hoy que es la vida digital me costó mucho tanto me costó que hoy gracias a dios y esas fortalezas que tenemos pues sé compartir varias de esas cosas porque sé que hay mucha gente que le cuesta pero montones a mí me cuesta montones entonces después de que yo ya desarrollo algo soluciono algo pum lo comparto es lo que somos comunicadores en realidad tú vives en colombia bucaramanga así es bucaramanga colombia sí señor florida blanca ahorita mismo donde estoy es florida blanca colombia mi esposa una hija hermosa una familia que depende altamente de todo lo que estamos generando de la docencia mi esposa me gusta bastante la educación es más artista y mi hija en colegio tiene pocos años aún tiene 10 años y es precisamente la que hace todo esto entonces nosotros adecuamos aquí la casa gracias a la a los dos años de confinamiento casi dos años entonces adecuamos aquí tenemos nuestra casa ahí es nuestra pizarra sí ahí tengo una pizarra entonces ahí yo escribo ahora te pues te hago un ejemplo de algo que quiero y acá yo rayo y ahí sale ahorita en este momento pues las clases ya pasaron de nuevo a la presencialidad y después de manejar teams muy bien entonces puedo hacer esto ponerme en primer plano me van a ver más grande todos incluido incluido tú y yo puedo escribir lo que quiera cierto y ahí estoy haciendo mi clase entonces me puedo parar y empieza la configuración de mi tema híbrido que ya más adelante lo vimos gracias a toda esta tendencia si gracias a toda esta tendencia pudimos adecuar todo esto si en el otro set porque en la casa donde estábamos antes tengo la pared de cerebrote no podía rayar entonces nos cambiamos porque este me sirve como yo trabajo en esto no sólo en cerebrote sino mi vida laboral actualmente es en 60 o quizá un poquito más por ciento en docencia pues yo estoy todo el tiempo trabajando acá cuando tengo que dar vídeo clases las hago desde acá cuando tengo que ir al aula pues voy al aula y poco a poco se ha venido regenerando todo entiendo el concepto de la docencia no soy docente yo les digo a todos mis profesores yo soy profe pero para entender ese básico de la docencia y ese elemento en el cual ustedes los profesores a todos los que nos están viendo saben lo que es la pedagogía la didáctica todo ese cuento he tenido que estudiarlo he tenido que repasarlo he tenido que aprender mucho es lo que hemos compartido y descubrimos allí otro espacio no era sólo compartir temas de tecnología y de manejo de aplicaciones manejo de videollamadas sino Miguel lo que muchos profes al igual que yo desconocíamos entonces a nosotros por profesionales exitosos hay muchos ingenieros saludos a todos los ingenieros dictando matemática en los colegios porque se les va muy bien los números entonces conforme se le va muy bien los números ellos lo hacen y lo hacen muy bien esa aplicación de la matemática para el ingeniero viene autóctona con él pero como la transmito como la paso al siguiente nivel no es tan fácil es lo que hemos compartido entonces empezamos hace un tiempo a compartir varias cosas y hemos descubierto unos insights lo llaman en mercadeo eso me lo aprendí hace poco precisamente de todas las ventajas desventajas bondades hicimos un gran dofa de la educación de latinoamérica oportunidades todas fortaleza la creatividad debilidades yo pensé que era el tema del manejo digital pero aprendemos muy rápido la debilidad real la debilidad real ha estado en que la mayoría no tenemos todos los recursos que quisiéramos si nos comparamos con aulas de eeuu inclusive de algunas partes de méxico de europa o de algunas universidades privadas acá en nuestra región en colombia en el salvador hay aulas muy hermosas lo que está haciendo salvador es espectacular ya ya te cuento más adelante lo que seguimos todo eso dijimos no pues como no tenemos esa herramienta como no tenemos ese espacio inicialmente nos dotaron de teams a muchos a otros nos dotaron de lo que hace google consumir otros son clases de 40 minutos gratis hasta donde se pudiera y todo fuimos solucionando y ninguno se baró como ninguno se baró como ninguno paró ahora pues pasemos al siguiente nivel y entonces llegamos a semi presencialidad que fueron las famosas clases híbridas y pasamos después a presencialidad total el salvador se que ya está volviendo en altísimo porcentaje no no sé si todo el 100% ya de la capacidad la tienen pero ya volvieron y latinoamérica en general excepto perú que volvió ahorita en marzo y dos o tres casos especiales panamá en algunos colegios que estaban arreglando y demás volvimos volvimos a la presencialidad cuando usted vuelve a la presencialidad después de estar acá de lo rico que es esto de poder compartirte un juego ahorita si quieres de poder compartir una encuesta de poder compartir mi presentación mostrarte mi canal lo que estoy haciendo mis personajes y todo dice saludamos a tus personajes en este momento tengo ansiedad por conocer a clark estamos para allá clark dios mío clark es el más vistoso porque clark nosotros hicimos una historia entonces la historia data de una comunidad de una comunidad educativa en la cual hay un cerebro él se llama rudy él casi no aparece él hasta ahora va a empezar a aparecer es el cerebro dormido pero él no duerme porque sea perezoso él duerme porque no le importa lo que están hablando es esas clases esas reuniones esos ambientes que en su casa mismo en mi casa pueden estar hablando de algo que no me interese y yo ni miro para allá y pueden hablar durísimo pero yo estoy aquí contigo hablando de lo que sí me interesa y allá cierto mi amor que no tengo ni idea ese está acá entonces clark motiva a que varios personajes a que varias personas dentro de ese ambiente formativo no pues toca despertarlo a ver vamos a hacer aprendizaje significativo entonces clark integra a este grupo acá está clark hola yo soy el que sabe comunidades digitales yo soy el que sabe tecnología siempre llevo un libro conmigo soy programador en realidad clark eres un duro no gracias miguel salvador lo amamos vamos a ir muy pronto clark claro porque tono clark tiene una habilidad un potencial con el uso de los sistemas clark es capaz de hacer videollamadas en lo que quiera desde el teléfono en adelante clark porque me enseñó a hacer llamadas que sirvieron como clases después desde el celular entonces he hecho la mayoría de clases en mi vida desde hace dos años en este aparato que es un teléfono de clase media cual el que ustedes tienen no es de altísima tecnología no es un teléfono que nosotros acá lo conseguimos en la en el rango de teléfonos de clase media normal está por el orden de los 200 dólares no es la locura y se dan en buenas clases que tiene clark esa ventaja entonces al lado de clark tienen muchas personas que vienen acompañándolo a su proceso el más especial es este bochas bochas hola bochas que tal un saludo hola y el salvador nos gusta a mí no me dejan ir sin mi mamá pero yo le voy a decir que vayamos al salvador bochitas es la motivación bochitas es lo que viene antes de que lleguemos a este cerebro entonces bochitas es la inocencia bochitas tiene todo por conocer todo le gusta todo le interesa en todo se mete tiene curiosidad que es un factor inicial elemental en todos esos procesos pedagógicos después de que conocen muchas cosas y todo el manejo pedagógico guau y quien no lo enseñan a pues los profesores entonces bau es la experiencia ya muchos años en la docencia al principio lo hacíamos a mano ahora todo es en computador que harto bau tiene todos los años del mundo entonces bau es capaz de transmitirnos a nosotros y el que mejor le coge la caña se llama tini sí ya me gusta yo yo soy muy noble tiene la nobleza entonces tini representa a ese educador al que no le da miedo hacer lo que hacemos en cerebro te levantar la mano y decir no yo no sé me ayuda por favor a ese educador que no le da pena decir yo no sé hacer una videollamada pasaron dos años y no lo sé hacer levantó la mano al educador que como nosotros lo decíamos yo no sé pedagogía lo estoy aprendiendo voy muy bien pero levante la mano y la humildad me dejó desaprender algunas cosas para aprender otras entonces tini nos ha enseñado ese valor de la delicadeza lo que no tiene mi amigo flip yo me las sé todas a mí no me vengan cuentos yo tengo todo entonces flip es otro profesor muy respetable que es al que nunca le quedan los ejercicios mal porque es ese profesor que ojalá no conozcamos pero estoy casi seguro que sí al que era difícil resultarle no es que yo soy el profesor y punto y así se hace pero que quedó mal no importa colóquenlo ahí así y ya está y todos pues suspiran por la niña gigante la mamita de bochas ella es la que le va a dar permiso de ir al salvador se llama rosy oye me le das permiso de ir al salvador a la niña ay sí pero tiene que ir conmigo podemos llevar a tini yo ya le dije a rosy que viajamos los siete entonces un kit y está en desarrollo porque bochitas estaba muy triste a veces sobre todo en vacaciones como ahorita y entonces hicimos a fluffy esto es nuevo miguelo no ha salido todavía a fluffy es perro brote ahí va en desarrollo perro brote entonces van a tener un perro generamos un ecosistema por qué generar un ecosistema y por qué no contar la historia directo porque nuestro público objetivo hoy que es nuestro alumnado desde el año y medio o un año hasta la edad que usted quiera gracias a este cuento que se llama internet ama las historias nunca antes nos habían contado tantas historias cuando yo crecí me dificultaba mucho la lectura y yo me acuerdo que cuando había las películas había algo que se llamaba beta más que era un cassette grande quien no lo conozca vean ahí stranger things allá salen y en otras cuantas películas son cassettes muy grandes sí y se metía el cassette y la película traía los subtítulos tal cual hoy no las doblaban era muy raro encontrar una película en español todas venían en su idioma original que era inglés 90% y dobladas en subtítulos amarillos a mí me da mucha pereza leer así vivo terminator en vhs vi también rocky rocky 4 y entre otras películas bueno el imperio contraataca imagínate fíjate entonces yo me acuerdo de tiburón y me acuerdo de otras y en mi edad me daba pereza leer yo no leía porque mis niños que eran mis amiguitos y todo está en español no a esperemos la que salga en español y usted podía esperar cuatro años a que saliera en español y que la dieran en el canal de su preferencia en el salvador en colombia en venezuela por lo general el canal público o el canal que pasaba televisión allá y ellos la podían comprar en el idioma de local y pasarla en el horario del pride time un domingo en la noche pudieramente o un sábado en la tarde que toda la familia la viera y era un plan de reunirse esa lectura que hacíamos era harta entonces nosotros no leíamos mi hija uy ahí acá en este mismo instante tiene netflix en inglés o en español con subtítulos en español y lo lee todos y las series coreanas se destacan muchísimo en latinoamérica porque ya nuestro estudiante no le da pereza leer con tal de meterse en la historia él lee lo que le toque leer películas de tres horas series de 50 capítulos que vienen desde el otro lado de noruega vimos que es una una que venía en alemán muy buena y las grandotas turcas hoy en día imagínense y son 600 capítulos y los leen todos porque la mayoría aunque el doblaje ha funcionado de una forma increíble yo no sé cómo hacen para doblar tanto increíble o sea lo que es argentina lo que es méxico el salvador está portando panamá colombia se metió en la ola ese doblaje ha trabajado velocidades increíbles pero toda esa lectura para decirte que ellos ya se metieron en las historias los juegos son historias las series son historias las películas ni decir pues la educación tiene que ser una historia si lo vemos así así es podríamos convertirnos en lo que soñamos en cerebrote que es una latinoamérica más educadera una latinoamérica mayormente puesta en un punto que no sea ya el famoso tercer mundo donde nos ven allá como el rinconcito sino que hoy si usted es capaz de leer si usted sabe activar los subtítulos si tiene youtube tiene más información que cualquiera de los presidentes de hace 15 o 20 años así es y te comento algo estimado mi estimado luis fíjate de que yo conocí de ti a través de un docente de informática que él me dijo fíjate que hay un canal que se llama cerebrote o cerebrotes ahí te enseñan bien microsoft teams entre otros otras metodologías fue eso como hace un año y medio si no me recibe más bien la mente no me falla entonces el profesor juan miguel a quien le mando un cordial abrazo él nos dijo mira fíjate que aquí está todo dar este este canal entonces yo comencé a seguirte me gusta mucho toda la parte de tecnología porque somos somos especialistas le vamos a decir así en tecnología pero la parte de cómo tú lo explicas tú nos has ayudado nos has abierto la puerta para que docentes que no les gusta o que son apáticos a la tecnología puedan tomar esta herramienta no solamente team sino todo lo que tú explicas en tu canal y lo puedan aplicar y para ir y eso ha sido un éxito y pues por ellos ellos mismos me dijeron que cuando una entrevista a cerebrotes bueno vamos a ver cuándo la podemos hacer no y es un placer hay que y es la respuesta a lo que me cuentas ahorita en un ratito estrenamos uno de los de los nuevos videos hay que hacer historias tuvimos que hacer una historia para que la gente nos viera en ningún momento de mi vida pensé en que este esta realidad cincuenta y pico mil de suscriptores fuera a llegar en un momento en donde yo lo que quería hacer era inicialmente compartirle algunos compañeros o sea ni en la cabeza más optimista y eso que soy muy optimista cabía que íbamos a tener más de 20 países en donde nos ven nos escriben nos comentan microsoft teams es de lejos nuestra ancla ha funcionado ha servido ahorita les muestro algunas cositas interesantes que traigo preparadas pero es un docente hablándole a docentes que encontró que no es de aquí para allá nada más sino más de allá para acá entonces cerebrote no es un profe que le comparte a otros profesores sino unos profesores que se escuchan entre ellos y sacan los elementos entonces Julián uno de nuestros mejores seguidores aquí tenemos muchísima gente gracias a Dios nos decía usted de donde saca tanto o sea porque tantos videos cada una de las preguntas que hace nuestra comunidad que son más de mil preguntas al mes nos da el material que estamos haciendo porque así es la docencia porque de donde saca el profesor el tema de la otra semana él lo tiene predispuesto pero si hay que parar y romper la línea de tiempo para sacar de una duda un estudiante que para poder generar una hoja de cálculo no sabía que era excel pues me toca devolverme hasta explicarle que es el no tengo ningún problema porque no puedo pasar a la hoja de cálculo entonces cuando yo veo tu canal cuando te conozco cuando veo todo lo que sabes de excel una cantidad de cosas eres muy experto en esos elementos y sé que en ningún momento si vas a calcular una fórmula te disgustas si un estudiante te dice pero si yo ya quiero aplicar la fórmula muy bien pero ven es que esto yo nunca he multiplicado en excel ah no tranquilo mire entonces coja la celda por esto por eso lo mismo está pasando en cerebrote entonces ese optimismo hoy nos lleva a tener un reconocimiento gracias a dios como comunidad pero lo mejor de todo a escuchar lo que la gente tiene de problemas teams fue un problema gigante y lo sigue siendo pero bajo el impacto porque las clases volvieron a la presencialidad al volver las clases a las presencialidades nosotros ya no utilizamos todos los días teams como si lo fue hace dos años que era diario tenemos 300 o más videos de teams se encuentra todo lo que al menos dentro de lo que nos han preguntado se necesita y es muy bueno porque son las respuestas a las preguntas que hace el docente entonces no es teams desde el ingeniero que hizo teams para teams no es teams desde el capacitador que viene a hablarle a teams porque teams es creado para industrias teams es una herramienta empresarial que nace de empresas para empresas para hacer teletrabajo en la educación en esa reunión yo no tengo que bloquear la llamada porque sé que tú no me vas a sacar a mí en clase si somos 30 y es la primera clase y es séptimo grado de colegio estoy segurísimo segurísimo que así me respeten y me quieran alguno querrá silenciarme entonces nos pasaba muchísimo que nuestros estudiantes nos silenciaban inclusive nos sacaban de la llamada sin necesidad muchas veces de que fuera malicioso simplemente ellos dando clic indagando y haciendo exploración que es lo que más saben hacer lo podían hacer invitaciones a personas externas cuando nos dábamos cuenta estábamos en clase y 50 personas vi pero mi lista es de 20 entonces ahí dice compartir invitación le mandaba la invitación al que fuera y ya está y la mejor de todas dos o tres llamadas al tiempo porque es que como se volvió este tema de vínculos y de que entonces equipos entonces canales dios mío mucha información ay no yo voy a arrancar aquí le daba clic y el profesor arrancaba una llamada por un lado y los estudiantes tres o cuatro en esa misma llamada diez en otra tres en otra que había abierto otro compañero y después reunirlos a todos era muy difícil es como si yo yo les decía en uno de los talleres es como si en un salón de clase en una aula de clase usted no entró es como la multidimensión usted no entró a la misma aula sino entró en tres pisos diferentes es en el mismo espacio pero no se va a escuchar y las paredes no lo van a dejar verse entonces cuando empiezan a hacer todas esas cosas con una cantidad de alumnos inquietos espectaculares porque gracias a ellos es que existimos en realidad todo empieza a mejorar entonces empezamos con trucos sencillos al inicio no eran tan sencillos ya los profes lo manejan como por ejemplo me permito Miguel compartirle aquí pantalla claro que sí lo pueden compartir como por ejemplo que la gente que nuestros personajes entendieran como podíamos nivelar las cargas y la primera nivelación era decirle al estudiante que ya no es un participante que tiene todos los permisos sino que es un asistente asistente entonces cuando yo convierto a cada personaje en asistente perdón ahí te convierto en asistente vas a la parte de abajo y ya no me puede silenciar ya no me puede bloquear la cámara ya no puede compartir pantalla y la mejor de todas entonces le toca sí o sí esperarse ahí porque si yo quiero ir más allá inclusive le puedo deshabilitar la cámara le puedo deshabilitar el micrófono pero Luis Fernando cómo es eso posible si ustedes en el constructivismo tiene que ser totalmente horizontal todo usted cómo me va a poner el niño ahí debajo no no está debajo estamos igual igual pero pero con unos punticos que ayudan a fomentar el respeto ahí el que quiere intervenir y el que quiere exponer y a todos mis estudiantes cuando piden la palabra y levantan la manito yo le doy clic y le digo convertir en moderador y cuando convierto a esa personita en moderador o moderadora puede hacer exactamente todo lo mismo pero para poder tener esa madurez tuvimos que empezar por ahí y el otro gran tip que nosotros tuvimos y fue el mejor de los videos que se ha viralizado como nosotros en este ambiente le enseñamos a la gente a ver a nuestros estudiantes entonces teníamos la galería y cuando hay muchas personas muchas personas en la llamada más de 20 más de 30 teníamos que activar esta galería de gran tamaño aquí no se va a activar porque somos dos pero cuando la activábamos salen todas las camaritas de todas las personas y podíamos verlos a todos fue una revolución porque si hay algo muy difícil muy difícil es que el profesor tenía que hablar solo porque todo el mundo con la cámara apagada solo veía la carita y esto se volvió una realidad voy a dejar de compartir para que miren cómo se ve así entonces nosotros le hablábamos a la foto de perfil o en algunos casos a el lf luis fernando pero el profe se desespera porque nosotros acostumbrados al tacto que es una de las habilidades más grandes de los profesores poder llegar a ese punto de verlos wow y se fueron uniendo muchas más actualizaciones a microsoft ellos pudieron colocar llamadas de subgrupos ellos pudieron colocar reacciones al chat ellos pudieron dentro y ya las tareas y entrando ya más a revisar lo que son los equipos de clase y demás cosas ellos pudieron cargar un calendario mucho más cómodo de trabajar más general poder borrar todas estas llamadas entonces todo esto todo esto estaba lleno siempre siempre lleno 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 entonces ahora dijeron no pues hagámoslo más fácil puede mostrarse como quiera mostrarse o eliminarlo del calendario y para eliminarlo del calendario para categorizarlo es muy sencillo muchos profes esta es la hora y seguimos teniendo nuestro calendario totalmente full este es el mío de esta semana pues muy bonito porque como ya estamos en entregas son contadas reuniones pero en una semana no sé vamos a mirar el año es cuando ya finalizó ya en colombia sí 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 señor pero miremos una semana no sé esto por ejemplo si ves todas esas clases las tuve que dar todas entonces ahí están organizar esto era súper difícil después lo fuimos entendiendo doble reunión al tiempo sí doble reunión al tiempo doble clase ponencias y demás las tareas las perfeccionaron muchísimo y el manejo de los equipos inclusive hoy actualmente que no se están haciendo en muchos países ya las clases por este medio el compartirlo como un lms como un repositorio de contenidos funciona muy bien yo les digo a mis profes y hoy en el día del profe les comentaba el mejor regalo que podemos hacer es tener los equipos como los estamos teniendo a ver te muestro por ejemplo este que fue hace muy poco y acá es el muro de información mire entrega final 20 de mayo lo que tienen que hacer para su entrega leerlo casi que colocarle a cada uno coloquenme visto las llamadas las grabaciones yo les hago clase híbrida a pesar de que en muchos casos están todos ahí pero le hago la clase híbrida porque me gusta que queden las grabaciones ahí entonces si te das cuenta aquí están todas las clases si están las grabaciones de las sesiones porque después de volver y entender esto espectacular entonces esto es desde el aula una clase que yo grabo clase híbrida y ahí está y es lo que vamos a seguir compartiendo y las tareas las estoy pidiendo por acá porque las solicito por acá por trazabilidad acá está la tarea cuando la tenía que entregar cuántos entregaron cuántos no entregaron a ver me voy a ampliar un poco cuáles devolvimos cuáles no devolvimos todos los elementos que tenemos en las categorías los borradores las que yo ya puse y las calificaciones entonces aquí abajo están las que se calificaron las que no y todos los entregables de mis estudiantes y de mucha gente eso ya es la versión de la educación 3.0 primero la clase presencial normal la de la pizarra que nos tocó a nosotros creo que fuimos formados la gran mayoría en ella segundo las videollamadas esto que estamos haciendo más compartir pantalla esto se está volviendo una clase y el tercero saque el conjunto A con el conjunto B genere inicialmente una intersección que se llamó momentos de encuentro semipresencial pero ya no haga la intersección sino una los quítenle los marcos y todo lo que tiene la virtualidad más todo lo que aporta la presencialidad se mezcla seguimos teniendo la oportunidad de compartir estos elementos seguimos teniendo la oportunidad de vernos en vivo pero yo ahorita estoy en el salvador y soy más salvadoreño que nunca gracias a ellos gracias a estos bueno aquí tengo aquí te tengo unas pupusas oyes sí guau y de las gorditas de méxico sí 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 no y qué días hace bueno lo de la comunidad ya se lo cuento hace más o menos un año un año largo nos mandaron unas pupusas de los profes muy queridos allá y nos han mandado chilaquiles tacos un profe quería mandarnos alcohol y café y guau genial tuvo por allá problemas de envío pero algún día llegar a ese mezcal por acá hay muchas cosas que han pasado porque como entendimos que no es sólo de contar miguel sino de llevar y de traer entonces empezamos a hacer talleres talleres gratuitos totalmente gratuitos a los que están invitados los sábados ahorita estamos en un receso por finalización de año retomamos yo creo que en julio y empezamos mostrándole a la gente lo que era mostrándole a la gente las tareas mostrándole a la gente todo y oh sorpresa venían 20, 40, 50, 400 profesores a una llamada como esta a compartir entre todos eso nos ha llevado de la mano de todo lo que preguntan a generar una comunidad de aprendizaje entre profesores entonces tenemos nuestro grupo de telegram tenemos nuestro grupo de facebook yo estoy muy ocupado por lo general en mis clases en mi trabajo normal selecciono lo que tengo que hacer respondo lo que tengamos que responder invito al que tengamos que invitar lo traemos a Cerebrote hacemos la alianza con que tengamos que hacerla hemos pasado aquí por Genial y hemos pasado aquí por Tommy Play hemos pasado aquí por Cajud hemos pasado por todo lo que puedes encontrar allí en Cerebrote y lo que nos falta todavía muy grande pero vamos haciendo lo que podamos quiero grabar más quiero hacer más vamos a perfeccionar todo para eso necesito dejar el trabajo tradicional un poco congelado entonces no voy a descuidar a mis estudiantes voy a ser más inteligente cambié los horarios de mis clases para trabajar desde muy temprano en las clases y que me quede más tiempo para estar acá en Cerebrote perdón perdona que te interrumpa Luis y tu horario que comienzas nosotros yo tengo clase de 6 de la mañana la primera a las 6 de la mañana llego faltando un cuarto para las 6 de la mañana hasta las 10 hasta las 9 y 45 de la noche o sea esa es la franja horaria todo el espacio está para que dispongamos nuestras clases yo cambio ahorita para que el siguiente semestre académico que empieza ahorita en 15 días tenga bastante más carga en la mañana para que la tarde y la noche me quede para estar acá para grabar, para compartir inclusive para la familia porque Cerebrote se nos creció muchísimo yo no pensé como le digo que fuera a ser tan grande somos 50 y pico de mil de personas enterándonos todo el día sí y no son los 53 mil es la cantidad de soluciones que han pasado porque mucha gente no sabe suscribirse a un canal y no tiene por qué hacerlo pero pasa y revisa las vistas entonces mira la suma de vistas de Cerebrote y son muchas soluciones que se han dado y hoy lo que se viene tiene que estar blindado entonces el tema de la educación en Teams fue espectacular y lo seguirá haciendo y seguiremos compartiendo todo lo que podamos el segundo escalón que fue cómo hacer clases virtuales en general porque aquí vimos Zoom aquí vimos Google Meet aquí vimos muchas cosas pasó también pero viene el tercero cómo hacemos un ambiente de aprendizaje blindado que ojalá lo que voy a decir no pase pero que si algún día nos llaman para decirnos está lloviendo muy duro no podemos ir a la escuela hoy no importa estemos blindados para que nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje que son dobles se pueda llevar a cabo que es lo que yo le digo a mis estudiantes te comento algo mi estimado fíjate que hoy que tú me enviaste la invitación de Teams yo estaba un poco afligido preocupado porque ha caído un aguacero tan fuerte acá en San Salvador si yo dije bueno lo tengo instalado en mi teléfono y ahí voy a comenzar la entrevista si acaso no llego a tiempo pero venimos a tiempo y solamente venimos a acomodarnos hacer esto y lo otro y tú tienes razón con eso me acordé me acordé porque la tormenta ha sido tan fuerte que ha ha botado árboles y el martes nos pasó el martes nos pasó hoy es miércoles el martes de la semana pasada estábamos en exámenes llovió tan fuerte en la universidad del centro comercial que queda cerca se alcanzó a desplomar el techo de la lluvia nosotros no somos una ciudad de muchas lluvias y ese día llovió lo que tenía que llover desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche pero en esas 4 horas cayeron los centímetros cúbicos no sé de 2 meses yo creo que lo mismo pasó a cada hora claro cuando pasa todo eso la movilidad ir hasta allá presentarse el que llegó hasta allá como pudo pero súper empapado llamamos aquí mojado hasta donde no más igual las niñas con todo y su maquillaje lo que sea no pueden porque eso es guau eso al menos en mis clases está blindado entonces en el mismo equipo de teams en el mismo grupo de whatsapp para quienes no tengan teams se comparte está lloviendo muy fuerte mucho cuidado no se acerquen a la institución este es el vínculo de la llamada y vamos a presentarnos allí para hacer los exámenes o para hacer la clase y entonces yo voy a enviar fotografías disculpe que te interrumpa yo te enviar fotografías mira cómo está lloviendo si acaso no me puedo conectar y lo hubiéramos y lo hubiéramos podido hacer pospuesto y no hay problema que es la otra ventaja del nuevo paradigma educativo el tiempo cambió el tiempo yo tengo los horarios y lo que sea pero ahorita con tantos problemas de salubridad que ha habido y muchas cosas hemos tenido que cancelar muchas cosas entonces si está haciendo muchísimo pido en la mañana y la mitad de mis estudiantes están constipados están con estornudo están con moco están mal entonces yo saco la llamada desde la institución ellos están en su casa y la toman desde allá con su cobija ¿por qué? porque sí o sí nosotros tenemos que hacer una solución y no es ese estudiante obligado que vaya así lo veo yo así lo coincido y la carreta que le he expuesto a muchos de mis profes que están un poquito más locos que yo dicen exactamente lo mismo otros no pero es que eso es consentirlo más de lo que es sí pero la responsabilidad la debe asumir cada uno si yo le garantizo a mi estudiante un ambiente blindado si yo le garantizo a usted hoy que nos veíamos y lo blindo usted ya tenía el plan B datos de teléfono así se vaya la luz probablemente tengo conexión a internet por los datos y tengo ya si es un temporal muy fuerte pues ya hay que entender lo que pasa pero mientras usted lo pueda solucionar lo iba a solucionar porque es su responsabilidad igual que la mía llegar, tenerlo si no estoy aquí en mi equipo si no estaba aquí con mi tablero tengo preparado y cargado siempre el teléfono y mi tripié, mi trípode que siempre va conmigo junto con mi micrófono y mis personajes y en muchos lados nos han cogido afuera en una de las entrevistas que teníamos hace poco estaba lloviendo muy fuerte la luz se iba, llegaba, se iba, llegaba cambiemos me conecto desde el teléfono pongo mi tripié me siento a hablar claro no es la misma realidad que estamos viendo ahorita que esto es Full HD y todo el cuento si no es otro tema pero se cumple con la responsabilidad entonces mientras yo haga lo que a mí me corresponde si el otro no lo hace que es el estudiante y yo puedo orientarlo para lo que lo haga maravilloso si no al final de esos 30 de mi salón con que dos o uno lo haga es mucho lo que vamos correcto así es así allá vamos y miraba los modelos europeos y miraba los modelos de las mejores universidades del mundo y de los mejores centros educativos del mundo y funcionan así funcionan por aprendizaje significativo sea en Teams, YouTube, sea por teléfono es que si usted tiene una duda yo lo llamo y se la soluciono eso es aprendizaje si usted tiene una duda y me la envía por un chat de WhatsApp y yo se la contesto con una nota de audio eso es aprendizaje eso es aprendizaje así es entonces nos hicieron un favor con lo que pasó hace dos años y fue abrirnos al mundo para nosotros este brote fue fenomenal o sea yo no sé cómo crezco un canal porque la gente me pregunta ¿y cómo crece? no sé lo único que yo les digo es responda todo lo que le preguntan y aporte contenido de valor cada vez más ¿qué es contenido de valor? ah bueno primero era hacer una llamada de Teams listo hagámosla oiga pero es que pasó esto ah bueno haga el otro video oiga pero es que pasó y después en mis propias clases surgían muchos problemas un problema muy grande muy grande que surgía era el de compartir videos compartir con audio era muy difícil ¿por qué? porque inicialmente solo traía esa opción el Teams que era descargado entonces tuvimos que hacer muchos videos para contarle a la gente oiga primero descargue el Teams luego dele click en compartir y a la derechita le sale algo que se llama incluir sonido del equipo si no usted pasa el video pero no lo oye la audiencia entonces usted ve qué está pasando ahí pero no lo oye eso en una charla súper rica como esta va y viene pero mire eso en una clase con 30 estudiantes diciéndole a usted profe no se ve que no profe no se ve no profe a mí no lástima profesor entonces lo que hicimos fue contémosle todo a la gente aportémosle valor a la gente aportémosle valor a esos profesores y su calidad de vida mejor viene la fase 2 que es lo que le digo y estamos pensándolo pero requiere de mucha inteligencia porque son tantos los temas que hay que tocar que nos toca organizarnos si no es una locura hoy llevamos 500 videos y buscar algo en cerebrote es muy difícil o sea ahí está todo pero es muy difícil entonces nos pusimos a la tarea bueno vamos a ir organizando este mes nos vamos a dedicar a las clases híbridas vamos a sacar todo lo que hemos venido haciendo unos cursos unos en vivos unos talleres y todo para que podamos convertirnos en lo que le digo lo sueño no es fácil pero se puede porque ya lo estamos haciendo un ambiente de aprendizaje anti lo que sea anti lo que sea anti lo que sea no es bueno hablar ni de enfermedades ni de catástrofes ni de nada pero si es bueno que en la prevención del riesgo uno lo tenga prevenido ok mira que gran charla la que hemos tenido y el tiempo se nos ha ah es una delicia cortito bueno yo le decía es una delicia miren miren nosotros estamos siempre abiertos si quiere hablamos de lo que faltaron faltó todo si no 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 te preocupes no hay problema lo hablamos pero quería contarte era eso como esto que fue una dificultad entró a ser la llave y el piñón exacto para la evolución de latinoamérica a mí me llamaban de hace quince días veinte días de españa españa es un primer mundo no y me decían oiga las clases híbridas son lo máximo tenemos una profesora peruana que está en suecia me decía que había aplicado lo que ustedes nos dicen acá con buena conexión interna y todo y espectacular los resultados han mejorado acabamos de terminar año y acabamos de terminar la investigación que hice tengo que pasarle un artículo pero me cuesta pero ahí lo voy a hacer el mismo grupo en normalidad y el grupo con aprendizaje híbrido funcionó funcionó más funcionó mejor fue más cómodo eso es lo que quiero decirles hacia allá tiene que ir latinoamérica hacia allá vamos y así profes como un día se nos acercó una herramienta que llamaba teams que ni usted ni yo conocíamos y hoy gracias a ella nos podemos reunir con quien quiera en cualquier esquina del mundo así mismo le vamos a dar pie a que este desarrollo educativo no nos de evolución si nos devan toda la gente imagínense cuánta gente que no tiene para los recursos se ha visto beneficiar de nosotros y todo lo que estamos dando todo lo que se venga gratuito en youtube todo lo que podamos sacar hay una plataforma que hay que pagar para poder hacer pues se paga la plataforma se hacen inversiones puntuales pero se puede tener todo hoy tenemos autodidactas gracias a youtube gracias lo que usted y yo hacíamos en una biblioteca que usted se metía y decía bueno voy a aprender y voy a aprender y entonces hay gente que es mecánico a pulso aquí en youtube usted puede aprender desde hacer arroz hasta convertirnos en un cohete que lleve a la gente a la luna es lo que estamos haciendo miguel el mensaje discúlpame que me apodere aquí el micrófono pero no cualquiera porque todos te queríamos acá conocer y para mí es un privilegio vieras que es un honor poderte conocer y por supuesto también que compartas con nuestros suscriptores y no suscriptores de nuestro canal que la mayoría de ellos son docentes de informática estudiantes de informática y como yo te lo compartí estoy bien hay bastantes personas docentes de matemáticas de licenciaturas en administración de empresas mercadeos tenemos de todo pero es cierto como es de Tenguantina hay un grueso que pertenece a esa área me gusta mucho el tema de fotografía digital lo vi y me gustó mucho bueno hay muchas cosas ahí por hacer y lo vamos a seguir perfeccionando todo todo lo vamos a seguir perfeccionando gracias al mismo aprendizaje que día a día estamos nosotros logrando y Luis Fernando mira unas palabras tuyas para nuestros docentes que hoy como te lo compartí hoy es el día de los maestros que bendición que bendición unas palabras tuyas claro que sí nuestros docentes profes mis cerebrotes hermosos ya del aguacero que estamos hablando ahorita de la lluvia pasó lo más difícil si usted fue capaz de hacer una clase solo hablándole a un computador solo o a un celular solo y viendo solo circulitos de colores ahí si usted fue capaz de hacer eso que sé que sí fue capaz lo que se nos viene ahorita es una camioneta muy bien dotada con toda la carretera para hacerlo o sea mi profe si usted pasó eso que fue lo más difícil en educación que yo he conocido lo que se nos viene es simplemente adecuar todas esas herramientas que tenemos y avanzar que si va a ser muy difícil para que lo tengamos muy en cuenta por favor que nuestro estudiante cambió y como nuestro estudiante cambió es un estudiante diferente más exigente no desinteresado quitémonos eso de la cabeza no es que es un interés no recuerden lo que le pasa a mi amigo Rudy él no es que ahí está Rudy él no es que duerma todo el tiempo él duerme es lo que le conviene pero pregúntele por una serie pero pregúntele por un blog pregúntele por música se sabe todos los pasos de tiktok ahí es donde lo ven es significativo entonces mi profe ya pasó lo más difícil de la mano de todos ustedes hemos avanzado y no nos vamos a soltar vamos a ir hacia adelante y hoy en ese día del maestro que me encanta estar en El Salvador les prometí que cuando ya pase todo esto cuando ya declaren que todo esto pasó y todo vamos a empezar a viajar porque no hay nada como esos talleres en vivo y poderlos conocer y tomarnos un café de miga allá con los mejor dicho los característicos alimenticios que me encantan y vamos a estar pero mientras eso llega sigamos de la mano de todo lo que es la docencia que es la docencia una persona que le quiere compartir a otra algo y si usted quiere compartirlo mi querido profe lo va a hacer muy bien desde Cerebrote yo soy Luis Fernando y es el mensaje que le puedo decir ya paso de lo oscuro profe ya nos queda un poquito claro bueno te agradecemos de Luis Fernando él es nuestro amigo Luis Fernando Botero más conocido en el canal de YouTube como Cerebrotes muchas gracias Luis por esta entrevista y este espacio esta visibilidad que tú nos has dado esperamos que no sea ni la primera ni la última y desde El Salvador cordial abrazo un fuerte abrazo bendiciones me pasan ya el video y todo eso lo compartimos que lo ve aquí toda la gente y todos a seguir a Miguel Dimas interesantísimo lo que están haciendo de Excel lo que están haciendo de Word el de OneDrive hay que hacerlo y hay que hacerlo y hay que repetirlo a la gente porque ya los teléfonos no guardan en la memoria el teléfono ya todo va para la nube y lo de imagen digital o sea ahí tienes mucho trabajo Miguel ahí tienes mucho y si tienes le paso preguntas de lo que me han hecho a mí que creo que le corresponde más y esa pregunta es fuerte ¿cómo no ocupar el almacenamiento del teléfono? esa es la locura y después la haremos y si quieres lo hacemos compartidos Miguel un abrazito gracias un abrazo estimado Luis Fernando hasta Colombia Bucaramanga Amén del Salvador para el mundo gracias un abracito igualmente